Bienvenido a mi cocina, Cocina con Carmen. Hoy nuestra receta será calamar a la plancha. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un calamar ya limpio, si queréis ver cómo se limpia os dejo un enlace en la descripción. Un diente de ajo cortado lo más pequeño posible. Sal, en mi caso en escamas. Perejil picado muy pequeñito. Aceite de oliva. Y para acompañamiento le vamos a hacer una periñaca que consta de Tomate, que no esté maduro, cortado muy pequeñito. Cebolla blanca cortada pequeñita. Un poco de vinagre. Un poco de pimiento cortado muy pequeñito. Aceite. Y sal. Para hacer el calamar a la plancha, lo podemos hacer ya tal como está. Pero yo lo voy a cortar de esta forma, antes de hacerlo. Vamos a cortar la parte de arriba del calamar, sin llegar a cortarla de abajo. En las aletas también le haremos unos cortes. Le hemos dado la vuelta al calamar y le haremos un corte pequeñito al final del calamar. Así. Y otro así. Para que no se encoja. Y de esta forma, ya está listo para hacerlo a la plancha. Una vez cortado el calamar, vamos a hacer la periñaca. Echamos el tomate cortado. El pimiento. La cebolla. Lo movemos. Le echamos el aceite. El vinagre. Y un poco de sal. Y lo movemos todo muy bien. Lo probaremos si está bien de sal y de vinagre. Y si no os gusta, lo rectificáis. Y ya lo tenemos listo. Para cuando tengamos el calamar a la plancha hecho, ya ponerlo de acompañamiento. Ahora vamos a hacer el calamar. Lo podéis hacer en una plancha o en una sartén. Yo voy a utilizar una sartén en la que he puesto un poco de aceite. Y lo vamos a poner a fuego fuerte. Y esperaremos a que se caliente. Una vez que esté el aceite caliente, pondremos el calamar con la parte de las aletas para arriba. Y esperaremos a que se haga por un lado, para darle la vuelta. Pasado un minuto, le daremos la vuelta. Como vemos que ya está hecho, lo sacaremos y lo pondremos en la bandeja donde lo vayamos a servir. Y seguido, le vamos a poner, echando los bigotes. Ya está hecho por una parte, le damos la vuelta y esperaremos que se haga la nueva. Como vemos, ya está hecho y lo sacaremos y lo pondremos con el calamar. Lo metemos así y queda precioso. En cuanto lo hayamos sacado a la sartén, le pondremos la sal por encima. Y ahora, para ponerle por encima del calamar, le pondremos el perejil, el ajo picado pequeño y un poco de aceite. Lo movemos todo muy bien. Y cogeremos una cucharadita y se lo pondremos por encima. Y por último, le pondremos la periñaca. Y como vemos, está quedando con una pinta deliciosa. Y ya tenemos aquí, el calamar a la plancha con periñaca. Que está, estoy deseando de comérmelo. Ahora vamos a probar un trocito de calamar a ver que tal me ha salido. Riquísimo. Esta ha sido mi receta de hoy y espero que os haya gustado. Y si es así, os invito a darle me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribirse a mi canal. Un beso. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.